En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú, cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Toda la parábola que hemos escuchado gira en torno a esa idea de gerencia. Delante de Dios no somos propietarios, sino gerentes. Todo lo que poseemos, nuestros bienes, cualidades, riquezas intelectuales y morales, facultades afectivas, aspectos de nuestro carácter, de todo eso se nos pedirá cuenta. No somos más que los gerentes de todo esto que nos ha sido confiado por Dios y que continúa perteneciendo a Dios. Pero cuando el administrador de la parábola descubre lo que ha hecho y lo que le pasará, trata de asegurar su futuro. Podríamos preguntarnos si también nosotros tenemos esta preocupación, que evidentemente hay que referirla al futuro más allá de esta vida. Jesús, a menudo, ha repetido la idea de que nuestra vida aquí abajo y nuestras decisiones actuales comprometen nuestro futuro eterno. El gerente aprovecha el tiempo que le queda para preparar su porvenir. Así, Jesús nos muestra una realidad. En los asuntos económicos y financieros, los hombres despliegan maravillas de ingenio y de inteligencia para asegurar el mejor rendimiento, la eficacia, el futuro. El hombre moderno, sobre todo, es muy sensible a ese aspecto. Y Jesús no parece reprochárselo. Jesús reprocha más bien a los cristianos el hecho de no tener el mismo ingenio ni la misma inteligencia para sus asuntos espirituales. Jesús nos quiere hijos de la luz. Y para ello tenemos que emplear también nuestras capacidades para iluminar. Y así, asegurar un futuro no sólo para la vida terrenal, sino también para toda la eternidad. Señor, eres mi luz, eres mi salvación, de ti me viene la ayuda. Señor, eres mi luz, eres mi salvación, lléname con tu ternura. Y recemos juntos esta oración. Señor, que los talentos y aptitudes que me has regalado pueda aprovecharlos para ser hijo de la luz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Señor, eres mi luz, eres mi salvación, lléname con tu salvación, de ti me viene la ayuda. Señor, eres mi luz, eres mi salvación, lléname con tu ternura. Amén.